Noche, noche de ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Ay, cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Y una que se quiebra Sobre la tiniebla de mi soledad A dónde, a dónde vas Dime si esta noche Tú te vas de de ronda Como ella se me fue ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Que se acaba Por llorar Dime ¿Con quién se muer? Oye ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que las rondas No son buenas que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Gracias por ver el video.